¿Te interesa la vida marítima y en especial las ballenas jorobadas? ¿Te impresionan sus fascinantes habilidades acrobáticas? En este vídeo de Bioenciclopedia exploraremos algunos aspectos fascinantes de la vida y el comportamiento de la ballena jorobada. ¡Empezamos! Las ballenas jorobadas han cautivado a la humanidad durante siglos con sus cantos, inspirando mitos y leyendas, características de la ballena jorobada. La ballena jorobada es un cetáceo que pertenece al suporte de los misticetos o ballenas con barbas que se caracterizan por su gran tamaño, su coloración gris oscuro con manchas blancas y sus largas aletas pectorales. El tamaño de la ballena jorobada es de entre 12 y 16 metros de longitud y puede llegar a pesar entre 25 y 40 toneladas. Su boca es también de gran tamaño y sirve para filtrar el agua en busca de alimento. ¿Dónde vive la ballena jorobada? Esta especie de ballena vive en todos los océanos del mundo y realiza migraciones estacionales entre las zonas de alimentación en las regiones polares y las zonas de reproducción en las regiones tropicales y subtropicales. Y es momento de ponerse a prueba. En proceso de migración, ¿cuántos kilómetros recorren las ballenas jorobadas al año? A. 15.000 kilómetros al año B. 25.000 kilómetros al año O. C. 35.000 kilómetros al año Comparte tu respuesta en los comentarios y quédate hasta el final del vídeo para descubrir si has acertado. Continuamos. Alimentación de la ballena jorobada Estas ballenas se alimentan principalmente de plactón, conjunto de organismos microscópicos que flotan en el mar Y de peces pequeños como arenques y caballas Sin embargo, también son grandes amantes del krill El krill es un tipo de crustáceo diminuto que abunda en las aguas frías, lugares a los que las ballenas migran en verano De manera que la alimentación se convierte en algo estacional para ellas Reproducción de la ballena jorobada La reproducción de la ballena jorobada es un proceso complejo y fascinante que involucra rituales de cortejo y competencia entre los machos Ya que estos animales no forman parejas estables, sino que son polígamos Estas ballenas aprovechan las cálidas aguas tropicales para aparearse Después de viajar desde las zonas polares donde se alimentan Durante esta etapa del año, los machos emiten cantos complejos y variados para atraer a las hembras Y para intimidar a otros machos Tras la fecundación, las hembras tienen una gestación de unos 11 meses Que termina con el nacimiento de una sola cría Esta es alimentada y cuidada durante un año Posteriormente abandona el grupo para pasar el resto de su vida en solitario Si te interesa descubrir más sobre estos apasionantes animales No te pierdas el vídeo de curiosidades que te dejamos en la tarjeta Amenazas y conservación de la ballena jorobada Actualmente se estima que hay unos 80.000 ejemplares de ballena jorobada en todo el mundo Y estos se distribuyen principalmente en cuatro poblaciones El Atlántico Norte, el Atlántico Sur, el Pacífico Norte y el Pacífico Sur Según la Unión Internacional de Conservación de la Natura La ballena jorobada no está en peligro y se clasifica como preocupación menor Sin embargo, sus principales amenazas son la caza histórica y actual La contaminación acústica, el cambio climático, las colisiones con embarcaciones y las redes de pesca Para combatir estas amenazas se han implementado medidas internacionales Como la prohibición de la caza comercial, el establecimiento de áreas protegidas El monitoreo de las poblaciones y el fomento del avistamiento responsable Y terminamos con las curiosidades de la ballena jorobada La ballena jorobada es una de las especies más cantarinas Ya que sus canciones se pueden escuchar hasta 160 kilómetros de distancia Y duran entre 10 y 20 minutos Tienen una gran capacidad de salto y pueden elevar hasta dos tercios de su cuerpo fuera del agua Realizando acrobacias y rápidos giros Son animales muy sociables y familiares, dado que forman grupos pequeños Además, son capaces de colaborar con otras especies para cazar o defenderse de depredadores Y es momento de responder a la pregunta La respuesta correcta es la B En proceso de migración, las ballenas jorobadas recorren alrededor de 25.000 kilómetros al año ¿Lo sabías? Ahora que ya conoces todas estas curiosidades sobre las ballenas jorobadas Cuéntanos en comentarios qué te ha parecido lo más interesante Si quieres seguir aprendiendo sobre el reino marítimo Te animamos a visitar la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado ¡Hasta la próxima!